Hoy, lunes 23 de octubre, desde la 1 de la tarde, en la edición central de Tele3 Noticias. En una intervención sorpresa de efectivos policiales del Grupo de Operaciones Especiales, lograron incautar celulares, sustancias prohibidas y dinero en efectivo en el penal El Milagro. También, Municipalidad de Casagrande, anuncia inicio de construcción de 100 nichos en el cementerio municipal, con una inversión que supera los 120.000 soles. Asimismo, el reconocido arqueólogo Régulo Franco, exhorta a las autoridades municipales a tener mayor interés con la preservación y resguardo de lugares turísticos y arqueológicos en el Valle de Chicama. Además, luego del primer caso de rabia detectado en el país, prosigue campaña de vacunación antirrábica por personal del Ministerio de Salud, en varios distritos de la provincia de Azcope. Llegó una ceremonia especial. La Municipalidad de Chicama realizó la inauguración de la remodelación de la Plaza de Armas, en medio de gran expectativa y alegría de vecinos de la localidad. Esto y mucho más, hoy en la edición central de Tele3 Noticias. La Municipalidad de Chicama realizó la inauguración de la Plaza de Armas, en medio de gran expectativa y alegría de vecinos de la ciudad. La Municipalidad de Chicama realizó la inauguración de la Plaza de Armas,